Cuando está bien te alejas de mí, te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tienes Oye baby no seas mala, no me dejes con la cara Se escucha en la calle y ella no me quiere, ven y dime lo en la cara Pregúntale a quien tú quieras, pero te juro que eso no es para ti Yo nunca tuve enamorado y ven yo, yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe, un día digo que no hay otro que sí Yo soy más joaquista, con mi cuerpo negovista Tienes puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es de tu manera, yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje No seas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves, esos movimientos sexy siempre me detienes Sabe manipularme con tu cadera, no sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo, que salgo cada noche que te tengo Voy sufriendo que en esta revolución, soy yo la que mando No pa' de bola, te salgo en la propaganda Pa' pa' que te digo, no te comen el oído No va a interesar lo que no se ha parecido Y como no consigo otra de ti, muriendo por ti, dime que pa' mi bebé Pregúntale a quien tú quieras, mira te juro que siempre es así Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe, un día digo que no hay a propensión Yo soy una suquista, con mi cuerpo un egoísmo Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire, yo soy de ti, ni de nadie Nadie, 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 nadie Con mi cuerpo un egoísmo Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire, yo soy de ti, ni de nadie Nadie, 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 nadie Nadie, 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 nadieele